¡Oh! ¡Oh! ¡Menos mal! Es que menos mal que hay pez que me lo he cargado Porque es que vamos Joder, ese... ¡Hola, Juanpe! Si escucháis a alguien hablar, es mi hermano Es que aquí... aquí no... Es que como no lo grababa... no lo grababa, me iba a dar algo Vale, nos acaban de remontar a... 152 a 160 Y uno, vale 160, vale, este tío cae Este es la parma, la parma, ya la parma Y me matan a mí No la parma, Adelton, se había escondido y la parma yo, tío Esto es... ¡No, no, no! Lo he visto, tío Lo he visto He dicho no, no, atrás Atrás, tío, pero sí que me están matando Esto es un chito increíble, tío Esto es imposible Madre mía Sí, ¿verdad? ¡Míralo! ¿Eso qué es? ¡Míralo! ¡Mira el campero de la esquina! Me voy a coger la NX Venga, que yo tomo contigo mi arma ¡Venirse! Claro que sí ¡No! Menos mal, menos mal Menos mal, menos mal Menos mal que me ha matado el espectro luego, tío Menos mal Míralo Míralo Sí, ¿no? Espectro 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 En camino Mira, tío Si es un tobogán Le gusta la copa, el tío Vale, vale ¿Veis? Es que de verdad Vale, van a subir Vale, vamos Vamos allá Vamos allá ¡Mierda, tío! Perdemos alfa Vale, chaval Hemos acabado la partida La hemos perdido Nos han remontado de una manera Increíble, tío Che, toque aquí Es que de verdad Hay un respawn increíble Y madre mía, pero Dios De mi vida Bueno, chicos He quedado 4.33 Es que esto es increíble Dios Vale He conseguido 2.150 De bonificación Está bastante bien Y que sepáis, chicos Que podéis poner mis vídeos A 720 FP A más calidad Voy a intentar a ver Si me compro capturadora Tal, todo Estoy A ver, el verano Debería que me salgo Por eso estoy estudiando Tantos, chavales Y subo tan pocos vídeos Espero que os haya gustado Dar un like, por favor Suscribiros Comentad Hasta uno de nivel 27 Se ha hecho Más baja que yo ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego, chicos!